y vaya dando gracias a Dios porque su salud ha llegado, su sanidad y su liberación ha venido de lo alto y esto no es por obra de hombre sino Dios sabía, Vanessa no ha venido viajando de México por gusto un plan, un propósito tenía Dios de traerle esta noche en este lugar Aleluya, una operación maravillosa, espiritual y material también Aleluya, gracias papito, no se avergüencen, decirle gracias papayito lindo gracias mi rey hermoso, díganlo hermano, y ustedes varones que solo dicen las mismas palabras díganle señores, amores y mujeres también, Dios merece toda la gloria y toda la alabanza Aleluya, es el nombre de Jesús, Aleluya gracias señor, mira ahí está el Espíritu Santo Dios ha hecho grandes cosas y maravillas, Aleluya tengo tres anuncios, hermanos para mañana comenzamos, ¿qué comenzamos? campaña de oración vengase, campaña de oración, apenas ni le hemos empezado y empieza Dios a trabajar para el próximo domingo a las tres, bueno desde la mañana vamos a trabajar pero en la tarde, ¿cuál es el uniforme que hay que traer? blanco y negro la mujer con su blusa blanca y su falda negra y el hombre con su corbata negrita y su pantalón negrito y su camisita blanca Aleluya amén pero esta semana necesito urgentemente que traiga su sobre de qué? de prueba aniversario amén hermanos tráiganlo para que sea de bendición amén hermanos ¿qué quiere usted? irse corriendo y llevarse la bendición completa todo tiene su tiempo por ahí está mi hermana Alcántara también con un protempo de cafecito también mi hermana amarillita con un protempo de comida, de tacos, no sé qué trajo pero hermanos, desen las manos, salúdense y son bienvenidos a la casa del Señor Vanessa, Dios te bendiga yo sé que tú has recibido un milagro y lo vas a ver porque el médico te va a chequear y no tienes nada en el nombre de Jesús salúdense a todos hermanos, mire que lindo hay reconcilios, hay paz entre padres, entre hijos Dios bendiga a mi hermano Israel y su familia y seguimos imitando esta iglesia no se cierra Aleluya ¡Gracias! Dios te bendiga Señor Dios te bendiga Señor Dios te bendiga Señor por esa paz por esa tranquilidad que das a esta familia Señor bendícela y la levanto en el nombre de Jesús de Nazaret la levanto para honrar y gloria a tu nombre Señor sólo tú transformas la vida Señor sólo tú cambias sólo tú llenas de amor esta copa Señor el Señor les dice que está con ustedes siempre que la han quedado guardado el Señor Dios puede cubrirlo si puede cubrirlo si puede cubrirlo si puede cubrirlo si puede cubrirlo sólo es tu espacio para ustedes ahí está el señor el Señor pero que si vayan bien día y noche los está protegiendo por sus hermanos su amor es grande para ustedes qué lindo es el Señor qué bueno eres gracias porque sólo es saludense hermanos saludense esta trabajando muy lindo que lindo es su presencia Señor que bien vamanos Gracias.